Diccionario. Arroba diccionario. Dañar. En un sentido general, dañar, significa causar daño o perjuicio a algo o alguien, ya sea de forma física, emocional o material. Este verbo se utiliza para describir el acto de afectar negativamente la integridad, el funcionamiento o el bienestar de algo, como romper un objeto, herir a una persona o afectar la salud de un ser vivo. También puede referirse a impactos menos visibles, como cuando una acción o decisión tiene consecuencias perjudiciales a largo plazo, como dañar una relación, la reputación o el entorno. El concepto de dañar involucra un deterioro o una alteración negativa que reduce la calidad, el valor o el estado original de lo que se ve afectado.